Hola mucho gusto con todos, mi nombre es Marlon y hoy les traemos un tema muy importante. Espera que falto yo. Hola con todos mi nombre es Maria y como dijo Marlon hoy platicaremos sobre cómo exportar productos peruanos a Alemania. Para comenzar hoy veremos los siguientes puntos características de mercado intercambio comercial, oportunidades comerciales de negocios internacionales. Y para terminar veremos. Oportunidades comerciales. Situación económica de Alemania y cultura de negocio alemán. Bueno ahora empezaremos con el primer punto vamos Maria por los apuntes. En características de mercado veremos. Demografía. Gobierno. Infraestructura y pronóstico económico. Según el primer censo del 2015 Alemania se convirtió en el país más poblado de Europa y el 16avo país más poblado en el mundo con más de 79 millones. Junto con esto se calcula que hay 13% de jóvenes, 66% de adultos y por último 20% de ancianos. Así que si quieres exportar un producto debes tener en cuenta estos datos. En el segundo punto veremos sobre el gobierno de Alemania frente a las exportaciones de Perú, Alemania promueve el intercambio mundial de bienes y servicios, así como la interdependencia económica entre todas las naciones, considerando que ello es esencial para potenciar las economías y elevar los niveles de bienestar. Entonces Maria se podría decir que el gobierno alemán es, por lo tanto, partidario decidido de mercados abiertos y de un comercio mundial irrestricto. El mercado alemán, tras haberse expandido a raíz de la unificación del país, está abierto a todo el mundo, ofreciendo a sus contrapartes extranjeras múltiples oportunidades comerciales y todas las demás formas de cooperación económica. Estas palabras del director de la Oficina Federal de Información sobre el Comercio Exterior expresan, a grandes rasgos y con ciertas excepciones, los objetivos y características de la política comercial alemana. ¡Oh Marlon se ve que estás estudiando! ¡Ay Dios! Bueno continuando con el tema, ahora hablaremos de la infraestructura de Alemania, como principales puntos hablaremos de las vías de comunicación como la terrestre, marítima y la aérea siendo ellos los más importantes para poder exportar a Alemania. Primer punto. Vía de comunicación aérea. Alemania tiene. En cada una de sus ciudades con al menos un aeropuerto que sirva de enlace desde cualquier punto central, sea ya la capital o alguna de sus ciudades más importantes. Dichos aeropuerto, permiten realizar importantes conexiones tanto nacionales como internacionales. En segundo punto veremos la vía de comunicación terrestre Alemania cuenta con la denominada, autoban es la red de autopistas sin peaje coordinado a nivel nacional en Alemania. Sus ciudades son tan ricas y variadas que vienen a ser, interesantes y diversos destinos turísticos que pueden ser disfrutados por los turistas, pero eso no sería posible sin el transporte, que permite desplazarse muy rápidamente. Esta es una gran ventaja para el comercio ya que es muy fácil llegar a los puntos de destino. Ya para concluir veremos la vía de comunicación marítima siendo ella una de las más importantes para poder exportar a Alemania. Alemania por su ubicación estratégica cuenta con una amplia y moderna infraestructura portuaria, con más de 60 puertos y subpuertos auxiliares, abiertos para el manejo de carga. El segundo punto que trataremos hoy es intercambio comercial Perú-Alemania. El intercambio comercial Perú-Alemania en el 2010 alcanzó los 2.371 millones de dólares mostrando un aumento de 37.3% con respecto al año anterior. En el 2010 la balanza comercial Perú-Alemania siguió la tendencia del 2009 y mostró un superávit a favor del Perú que alcanzó una cifra de 660 millones representando así un aumento de 84.0% en el 2010. Las exportaciones peruanas a Alemania alcanzaron la cifra de 1,516 millones de dólares lo cual representa un aumento de 45.5%, siendo los principales productos exportados desde el Perú como cobre, hierro, plomo, zinc, oro, estaño, eso sería en el sector minero, en el sector pesquero sería la harina de pescado y el aceite del mismo. En el tercer punto tocaremos las oportunidades comerciales. El mercado alemán es un mercado muy exigente donde los consumidores buscan producto de alta calidad a precios asequibles sin embargo también es un mercado que demanda una amplia gama de productos situación que al exportador peruano puede aprovechar. Las tendencias orgánicas y saludables son una gran oportunidad en Alemania. Los cosméticos, ropa, alimentos y turismo naturales tienen un gran auge en este país. Ahora veremos situación económica y de coyuntura de Alemania. Esto es muy importante a la hora de hacer negocios en Alemania. Alemania es la principal potencia económica de la Unión Europea y la cuarta economía del mundo. Es el país más poblado del bloque y tiene el PBI más alto, lo que lo convierte en el mercado más importante de Europa. De la misma manera, resulta ser un socio comercial de gran valor, ya que es el tercer mayor exportador e importador a nivel mundial. A pesar de ello, el rendimiento de estos últimos años no ha sido tan bueno como se esperaba. El principal desafío que afronta actualmente el gobierno alemán es la gestión de la crisis de la deuda de la zona euro, que incide en la confianza de la población y pesa sobre el crecimiento económico. Ahora veremos los impuestos aplicados al comercio. Los impuestos son administrados por la Oficina de Impuestos de Alemania. La tasa del impuesto sobre el valor añadido es de 19%. Se aplica una tasa reducida del IVA, equivalente a 7% para alimentos, transporte público, libros y revistas, entre otros productos. Las exenciones al pago de impuestos se dan en transacciones y servicios financieros, servicios médicos y educativos, así como transacciones cubiertas por el impuesto sobre la propiedad. Otros impuestos especiales se imponen sobre la venta de vehículos, la cerveza y el juego, así como sobre las transmisiones patrimoniales, especialmente seguros y transportes de bienes de carretera. Los estados y federación comparten casi el 50% de lo recaudado de los principales impuestos, y se destina a un menor porcentaje para los ayuntamientos. Ya para terminar veremos la cultura de negocio en Alemania. Esto es muy importante para introducir un producto a Alemania. La puntualidad es un principio fundamental en la cultura de negocios alemana. Es muy importante llegar puntual a las reuniones pactadas, e incluso el llegar con minutos de antelación está bien visto. Con frecuencia, el tiempo de transporte puede durar más de lo planeado por lo que si existiera la probabilidad de algún retraso, Es imperativo avisarlo, en Alemania es común que las reuniones se celebren entre las 10 a.m. y las 4 p.m. Por lo general se evitan las horas de comida, entre la 1 p.m. y las 3 p.m. Y los viernes por la tarde, ya que la mayoría de empresas culminan sus operaciones muy temprano ese día, El primer contacto con los empresarios suele darse por teléfono y las confirmaciones de reuniones se deben hacer por anticipación y por e-mail, preferentemente. Una vez la reunión, el saludo común es el apretón de manos y el trato de ustedes es importante. Los alemanes dan mucha importancia a los títulos universitarios. Es bueno recordar que en Alemania no existe la costumbre de hacer regalos en una reunión de trabajo. El buen vestir es bien visto en el país, por lo que el uso del traje con corbata en los hombres y el traje de chaqueta para las mujeres será bien considerado. Antes de irnos les tenemos unas cuantas recomendaciones. Gracias a la globalización es más fácil acceder a mercados internacionales favoreciendo así a la demanda interna de cada país. Para ello es necesario asistir a diversos pasos y acatar las recomendaciones de las empresas encargadas del acompañamiento en dichos procesos, ya que si excluimos principalmente las condiciones y normas que exigen los países importadores probablemente no encontraremos el éxito en dicha técnica. El hecho de tener un producto competitivo, tener la capacidad financiera de volumen, etc., Para poder asistir a un mercado internacional es necesaria para asumir el riesgo de atravesar nuevas fronteras. Después de identificar la factibilidad de un producto vemos asequiblemente la conclusión de un proceso de exportación. Agradeciendo de igual manera a entidades que como ProExport realizan mediante diferentes métodos la actividad de fomentar una cultura, Exportadora Siento a su vez el soporte para identificar los mercados objetivos, los canales de distribución y el diseño de la estrategia exportadora utilizada para ampliar el campo de demanda de un producto en específico. Eso fue todo amigos espero les haya gustado me despido y que tengan un lindo día. Suerte.